¡Largaron la octava y última carrera! Salen en línea los competidores, trata de hacer la delantera en el medio el número 4 Aquiles Max estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 7 Bocha Campeira a medio cuerpo por el lado exterior, castigando lo viene haciendo el 3 Agendame que estoy a un cuerpo y medio en el medio el 1 Palahar, dos cuerpos y tres cuartos lo viene haciendo el competidor número 8 Usana Gay, 180 metros para el disco por el lado exterior el 7 Bocha Campeira corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue los palos el número 4 Aquiles Max a varios viene corriendo el 1, Palahar por dentro el 4 abierto el 7 50 metros para el disco ¡Cabeza a cabeza! ¡Por fuera el 7! ¡Por dentro el 4! ¡Y cruzaron el disco! ¡Maldita el disco! ¡Cabeza a cabeza! ¡Con 20! ¡Cabeza a cabeza! ¡Por fuera el llegó el disco! ¡Para esta llorando el coagulado! ¡Para esta llorando el 3! ¡Y cruzaron el video! ¡Ap п dashboard! ¡Estamos la llorando el disco! ¡Estamos la llorando!